No hagas ruido, no hagas ruido, no se despierten Así, 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 así en la... Apaga la luz, apaga la luz Y abra las puertas y en hacer mucho ruido Calladito, calladito, calladito De papelito, de asalto Yo quiero lechón, me da la varita También quiero ron y una morcillita Yo quiero lechón, me da la varita También quiero ron y una morcillita Te daré gandinga, mequinetos verdes Llévate pasteles Bueno, digan lo que quieren Porque ustedes vinieron aquí con una jumenta Que no se sabe qué es lo que está pasando ¿Qué es lo que quieren? Yo quiero lechón, me da la varita También quiero ron y una morcillita Yo quiero lechón, me da la varita También quiero ron y una morcillita Yo te doy tembleque ¡No! También majarete ¡No! Si no comes vete Porque la verdad que yo tengo que irme a trabajar temprano por la mañana, bendito Y para yo coger la guagua voy a tener un problema, por favor Yo quiero lechón, me da la varita También quiero ron y una morcillita Yo quiero lechón, me da la varita También quiero ron y una morcillita Arroz con gándules ¡No! Duele arroz con dulce ¡No! No quieren majar blanco Acaba y decídense porque lo que voy a tener que hacer es llamar a la policía Porque me tienen un poquito muy cansado ¡Váyanse! Yo quiero lechón, me da la varita ¡No! También quiero ron y una morcillita Yo quiero lechón, me da la varita También quiero ron y una morcillita Que allí llegó paquita Yo no sé, yo no sé Oye Pellín, ¿dónde te queda el baño? Mira el baño es el Carabaza Mira ese, José, tomo algo Cásame, que quiero un poquito de café La fe está ahora, chico ¿Cómo te vas a poner a ver que haces ahora? Oye, café Oye, cómo me da la varita Oye, Pellín, saca todas las lágrimas de mangas No deja eso, eso es para mañana Eso es para los reyes Ya, yo tengo hambre Pellín Y la sabe, rápido está buscando Yo quiero lechón, pero a la varita También quiero ron y una morcillita Yo quiero lechón, pero a la varita También quiero ron y una morcillita Yo le ofrezco de todo ¡No! Y no quieren nada ¡Que no! Que te re esta gente Bueno, ustedes vinieron aquí a cachetear Y me están exigiendo que si quieren esto Que si morcilla, que si lechón Que es lo que quieren, váyanse Yo quiero lechón, pero a la varita También quiero ron y una morcillita Yo quiero lechón, pero a la varita También quiero lechón, pero a la varita Y una morcillita Yo quiero lechón, pero a la varita